Mira, mira, mira. Atención, cuidado, cuidado. Atención, el próximo jueves 100 espectadores estarán aquí, ¿vale? Quiero estar el jueves. El jueves, estamos hoy a miércoles, el siguiente jueves, ¿vale? El jueves día 10, llenamos el plato. Bueno, la previa de la lista. Acuérdate, acuérdate. La alma del Cádiz y la previa de la lista. ¿Que dónde entran? Digo, 100. Sí, no, una grada aquí, enorme, enorme. Sí, sí. Vamos a ver una grada con Guti, no la he visto. Bueno, esa es parte. La tienes ahí. Qué buen día, eh. Buen día. ¿Cuántas entran ahí? Llévate el… Ahí, 50. Eh… 20. 20, ¿no? 20 solo. Joder, lleva a tal lobo, lleva a tal lobo. ¿Y dónde la pones? La cámara, venga, vamos. ¿Y dónde la pones, José? Quitadlo, quítadlo. No pongo una sola, pero ahí no. Es que no se abre. Ahí. Ah, qué fuerte, ¿no? Esa y esta. Pero, ¿y dónde la pones? Está preparado. Pero, ¿dónde? Vamos a poner un plano en el que… ¿Cómo quedó el otro día cuando montamos todo? Ah… Está encajado perfectamente. Mira, esta y esta. ¡Ah! Brutal. 100 personas, brutal. 100 personas, está guapo, ¿eh? Increíble. Increíble. ¿Pero ya para todos los días o…? No haremos, yo creo que una vez por semana… Ah, vale, vale, vale. Para que sea más complicado. Tanta gente… Vale, 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 vale. 100 personas, un día a semana. A ver si tenemos el momento en el que lo montamos el otro día, ¿vale? Ahí está. Mira, mira, Guti, ahí está, mira. Mira cómo queda. Ahí lo tienes. ¡Uy, me prestamos! Mira. Mítico, ¿eh? Ha quedado guapo. Está muy cerca, ¿no? La gente, ¿no? La claveo de la tele. Muy estadio, ¿eh? La claveo de la tele. La claveo de la tele, eso. Muy cerca, ¿eh? Ahí están ahí. ¿Eh? Una nadadora terrible. Que parece increíble que pueda caber eso. Sí, sí. Yo le he pensé lo mismo. No, no, caben 100, ¿eh? Te ganas, ¿eh? Lo contamos, lo contamos y caben 100. La gente que ha hecho esto es… Todas las semanas, ¿eh? Con delineantes, arquitectos. Va a ser como la antigua tocha, va a tener el aliento del público aquí. ¿Qué conjura se puede hacer ahí? A Richi, consejo.